El día de hoy les voy a enseñar a cómo estrafiar en círculos, ¿ok? Esta es una cosa que me han estado pidiendo varias personas, así que el día de hoy he decidido hacerlo. Para empezar, cuando instalamos el Counter Strike, por defecto viene bindeada en la tecla Alt una función de que, digamos, yo estoy meneando mi cámara y si lo presiono, ven que ya no se menea, por más que mueva el mouse, como que el personaje camina, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a usar a la hora de estar en el aire. ¿Ok? Entonces, supongamos, yo estoy haciéndolo así, salto y presiono Alt, ¿qué pasa? Que se bloquee. Ahora, si yo giro el mouse, ¿qué ocurre esto? Ok, esto es por si viene default en la tecla Alt. Ahora, si no la tendrían, escribe, abre en consola, Bind, Alt, más Strafi. Ok, y ahí ya estaría, por ejemplo, estoy estrafiando y lo presiono y giro mi mouse, ven que hago el círculo. Yo, en mi caso, ya no utilizo la tecla Alt, no utilizo este botón del mouse, el que está atrás del de enfrente, obviamente. Así es como más cómodo, solo hago con una mano, estoy en un bunker, por ejemplo, en Zombie Plague, pues ya solo me agacho y lo hago así. Pareciera que uso hack, pero no es hack, ¿ok? Entonces, si lo hiciera volando con paracallar, sería algo así, ven, con una sola mano. Tiro para el otro lado, regresos. Y es un control que tengo más o menos memorizado, cómo es el movimiento y todo, por lo de que me sale eso. Ustedes probablemente no les salga la primera y se frustren, pero solo es cuestión de práctica, ¿ok? O sea, también pueden ir haciendo bunnyhop de esta forma, o también se puede dukear, ahora que recuerdo. Sin necesidad de estar estrafiando. Todo con una sola tecla, ¿ok? Espero que hayan entendido. Eso es todo, si tienen alguna duda, no olviden comentar o hablarme por el Discord, que también lo tienen en la descripción del video. Eso ha sido todo, yo me despido y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!